El proyecto urbano. Enfoque sistémico. ¿Cómo realizar proyecto urbano? Quizás con la participación de la comunidad, la identificación de nuevas áreas de oportunidad y sus problemáticas, la presencia coordinada de la administración municipal, espacios públicos para el encuentro y la convivencia de los habitantes, o una gestión transparente que conduzca a la recuperación de la confianza en estas zonas y en la ciudad. Ciudad-proyecto urbano. La visión sistémica de la ciudad desde la perspectiva del proyecto urbano. Nuevos contextos. En los últimos años se produjo un cambio en la percepción y potenciales que ofrece la ciudad. Como motor de desarrollo, la capacidad de generar riqueza a partir de intercambios de bienes y de servicio. Imagen del producto como las calles, edificios, espacios públicos. A diferencia de la planificación, el proyecto urbano ofrece la posibilidad de detectar, diseñar e implementar intervenciones que mejoren las áreas deterioradas de las urbes, que permita a estas posesionarse como centros neurálgicos. Teorizar el proyecto urbano es superar la casuística inherente a la operación proyectual, de tal forma de conjurar la reflexión con la acción. Recordar que el proyecto urbano es diferente que el diseño urbano, porque en el proyecto urbano es el concepto híbrido, multifuncional, interdisciplinar, énfasis en la gestión, diseño urbano dentro de lo posible. En cambio, en el diseño urbano, vemos la utopía del diseño de la ciudad, la brecha entre arquitectura, diseño del paisaje y planeamiento urbano. Evolución del proyecto urbano en América Latina. En los años 70, el urbanismo cambió totalmente y en los 80 parecía abocado a la autodestrucción. En lugar de regular el crecimiento urbano, el urbanista se había dedicado a fomentarlo con todos los recursos que tenía a su alcance. La idea que predominaba era que la ciudad era una máquina de crear riquezas y que la función principal del urbanista era engrasar la maquinaria. El urbanista se identificó cada vez más con el promotor, su tradicional adversario, el guardabosque, se había convertido en cazador furtivo. La causa fue económica. La gran recesión de los años 70 y 80 cambió de manera de percibir el problema con el que se enfrentaba y de este modo su propia legitimidad quedó amenazada. La recesión golpeó con gran dureza la economía. De las ciudades ya no se pedía que se controlara y guiara el crecimiento, sino que se generara fuera como fuera. Un caso práctico es acerca de la explanada de los mercados en Santiago de Chile. Este proyecto pretende recuperar la naturaleza y el encuentro entre dos mundos contrastes como el mayor valor de este espacio vital. La intención fue suturar, tejer, dar puntadas que unan el sur con el este. Cada día la explanada demuestra su capacidad de acoger y convivir, vitalizándose gracias a los roces de tanta diversidad entre emprendedores y personas de escasos recursos y marginados. Da posibilidades de sobrevivir y luego de surgir acogiendo desde hace siglos a los migrantes del campo, la ciudad y de otros países y culturas como árabes, chinas, coreas, peruanas, colombianas y mucho más. En conclusión, el proyecto urbano se diferencia del diseño urbano. El primero es multifuncional, interdisciplinar, da énfasis en la gestión y el diseño urbano es la utopía del diseño de la ciudad, la brecha entre arquitectura, diseño del paisaje y planeamiento urbano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!